Seguro esta mañana entregamos a la ciudadanía en general la segunda embarcación que va a estar vigilando las riberas del río Daule. De esta forma tenemos dos embarcaciones. Una que se va a quedar en las inmediaciones del río Babaoyo, cuidando todas las riberas de ese sector de la puntilla y estamos con el otro bote que va a estar destinado 100% al río Daule. De esta forma apoyar a la seguridad de quienes residen a las orillas de los ríos, de la seguridad de San Borondón en general, ya que gracias al trabajo que se ha venido haciendo, ya hace casi un año atrás, más de un año atrás, con la embarcación se han reducido a cero los robos que pasaban por medio de los ríos, reafirmando este compromiso que tiene la Alcaldía de San Borondón y la Agencia de Tránsito y Vigilancia de San Borondón con la seguridad de las familias sanborondeñas, dando el apoyo permanente a los entes competentes de seguridad y más que nada precautelando la tranquilidad, la paz, el bienestar de los residentes de este sector tan importante del Ecuador. ¿No está uno en los últimos tiempos, alcalde, como que junta el tema de actos delincuencialistas aquí en San Borondón en la cabecera y parte de lo que es hoy en San Borondón Nuevo se está viniendo dando? ¿Esto es para contrarrestar en algo eso para que no fluya más? Es un apoyo más que ratifica el compromiso nuestro con la ciudadanía. Es ratificar ese compromiso nuestro, ¿no? Con la paz y la tranquilidad de los ciudadanos. Trabajar por la seguridad de todos, velar por la seguridad de todos. Vemos como la delincuencia se ha venido incrementando en las últimas semanas en todo el Ecuador y con esto simplemente son aportar herramientas para que se pueda hacer un correcto trabajo. Al que se suma el trabajo que hacemos con la vigilancia en los diferentes, con las diferentes cámaras que están en los ríos, con los radares termales que también están ubicados en los ríos. Ahora también estos botes que van a estar interconectados con nuestro centro de monitoreo para que ante cualquier emergencia alertar a la policía e inmediatamente atenderla. ¿Habrá más incorporaciones, señor alcalde, de estos botes todos? Por el momento estos son. Con esto es suficiente para la vigilancia de los ríos. Recordemos también que hay cámaras en los ríos. Recordemos también que hay radares termales en los ríos. Cualquier embarcación de dudosa procedencia inmediatamente se alerta a los entes competentes. Se tiene la interconexión dentro de las ciudadelas. Es un tema integral. Es un tema integral que busca precautelar la seguridad de los ciudadanos. ¿El municipio aportando para la seguridad en todos los casos? El municipio aportando para la seguridad. Y si bien le puedo decir que tal vez no vengan otras embarcaciones, pero sí va a venir siempre el apoyo del municipio. No solamente en botes, sino también en camionetas, con motocicletas, con un PC. Pero se requiere también el trabajo de las otras entes, de otras autoridades de seguridad para que todo esto sea un gran trabajo en conjunto entre todos. Que, repito, beneficie a las familias sanborondeñas y que deriven tranquilidad y paz para este canto. ¿Este servicio lo cubren también los habitantes de San Borondón? ¿Quizá en los predios le cobran algo adicional por este servicio? Nosotros cobramos una tasa de seguridad, que es lo que sirve para cubrir en aproximadamente un 47% en todo lo que se invierte en seguridad en el cantón. Es decir, el resto lo pone la alcaldía de San Borondón. Esto permite que nosotros podamos tener más de 650 dispositivos de seguridad en todo el cantón. Poder tener un centro de monitoreo con el sistema tecnológico más avanzado que se tiene en el Ecuador, con los sistemas que se tienen en los grandes países desarrollados del mundo entero. Lo que permite poder aportar con nuevos UMBCs, lo que permite tener estos botes todoterrenos. Y, es decir, ese dinero que los ciudadanos están poniendo en una tasa está destinado 100% a la seguridad. Y lo que falta, lo pone la alcaldía de San Borondón. ¿Cómo se hace cuando de pronto detectan alguna novedad o un detenido, por ejemplo, ahí tienen que articular con la armada, con los policías? Bueno, recordemos que los botes están con guardia privada ante cualquier...